Algo muy extraño ha sucedido De repente comencé a sentir un raro escalofrío Lo veí en las películas, también en videojuegos Y ahora que lo tengo enfrente yo no me lo creo Es el mal que se ha hecho realidad Y lo que quiero pensar es que no dejo de soñar Solo quiero despertar y mirar hacia arriba Ver el techo y quitar esta presión que hay en mi pecho Porque ya se fue la paz Y el miedo me queda encerrado En un mundo muy extraño lleno de seres malvados Que me tienen atrapado, todo está distorsionado Es algo paranormal No puedo escapar, no se puede huir Tengo que luchar y sobrevivir No sé si es real lo que ahora vi Pero la maldad voy a combatir Me oculto en la oscuridad Vivo dentro de una rara pesadilla Dudo mucho de la realidad Ellos me persiguen de noche y de día Me persiguen noche y día Esto es una pesadilla Tengo mucho miedo pero no voy a morir aquí Yo no deseo que mi vida se termine así El armamento necesario sé que puedo conseguir Yo sé que hay una forma de salir Tumbas que se abren liberando negatividad Voces que me piden que mi alma les entregue ya Seres que se esparcen poco a poco por la oscuridad Una voz extraña que me dice que me atrapará Un mundo desolado donde ya no queda nada La niebla me rodea, mi visión es limitada Seres de la noche que no paran de seguirme Pero no puedo rendirme Es algo aterrador No puedo escapar, no se puede huir Tengo que luchar y sobrevivir No sé si es real lo que ahora vi Pero la maldad voy a combatir Me oculto en la oscuridad Vivo dentro de una rara pesadilla Dudo mucho de la realidad Ellos me persiguen de noche y de día Me oculto en la oscuridad Vivo dentro de una rara pesadilla Dudo mucho de la realidad Ellos me persiguen de noche y de día Me persiguen de noche y de día Esto es una pesadilla Pesadilla Gracias por ver el video